bueno míster qué tal ha ido esta mini semana de entrenamiento después de la victoria del sábado lo bueno es que hay partido en enseguida se puede prolongar un poquito la alegría aunque con esto del fútbol la alegría dura lo que dura que llegue el siguiente partido sí bueno para nosotros la victoria de otro día era muy importante sobre todo porque no solamente por los tres puntos porque el equipo después de dos derrotas estaba bastante mal pero como habéis visto nosotros el de otro día era un partido muy complicado muy difícil y con ganas que hemos tenido de ganar el partido y con la lucha quiero dar enhorabuena a todo porque era un partido decisivo pero y muy complicado y bueno lo de como como has dicho no tengo mucho tiempo para para festejar para estar tranquilo porque ya no llega el otro partido para mí partido contra recre es un partido decisivo yo creo que media liga porque jugamos con un rival directo y por otro lado con con otros tres puntos estaríamos mucho mejor en la clasificación entonces digo mañana no jugamos media liga el recreativo es también una plantilla confeccionada para para estar arriba en la tabla de hecho están arriba viniendo una goleada por seis a cero frente al último rival qué tipo de partidos si nosotros ya hemos hace dos tres semanas hemos hablado muchísimo de recreativo los jugadores están preparados pero bueno yo otra vez digo como la semana pasada nosotros antes del partido no preparamos más como nosotros vamos a jugar que mirando más el rival sobre todo el partido antes del INESE y ahora 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 este no miramos miramos como nosotros vamos a jugar recreativo claro un un club un equipo histórico siempre respira lo más grande tiene seguro objetivo subir en segunda división y bueno seguro que mañana van a venir aquí a ganarnos pero digo a mí no me interesa a nadie yo solamente mi equipo y yo creo que estamos preparados para para ser un gran partido y intentar a ganar a recreativo esto de tener el partido intersemanal como afecta a la carga física de los jugadores porque una plantilla que en principio no está pensada para disputar tres partidos en semana no tenemos una muy buena plantilla con jugadores preparados y yo creo que no no afecta mucho bueno si nosotros si afecta a nosotros pues también a recre que jugó el otro día también yo creo que estamos preparados para cualquier cosa no no esto no es excusa lo decía porque el entrador del recreativo Claudio Barracán indicó ayer en la red de prensa la fecha del partido de mañana el hecho de que se dispuso entre semana estamos viviendo en un momento difícil con covid pero que yo puedo decir que nosotros estábamos diez días confinados y después de estos diez días bajamos el nivel físico perdimos dos partidos quien se tiene que dejar soy yo pero en ningún momento he dicho algo contra la fecha que vamos a jugar el perjudicado de todo esto del covid y de todo somos nosotros porque después del partido contra Sanluqueño y la pausa que hemos tenido durante el día perjudicados éramos nosotros además en ese momento se iba a disputar el partido con público lo que usted ha dicho que venía en una buena dinámica el equipo todo eso se tiene en cuenta también para el partido del miércoles se tiene un poquito ahí en la memoria o ya es totalmente borrón y cuenta nueva y es como un partido normal otra vez te digo que nosotros tenemos un partido no puedo decir más importante de la liga pero importantísimo porque no jugamos otra vez no jugamos media liga y ganando el partido yo creo que se resuelven muchos muchos problemas estamos preparados para ganar mañana será difícil vamos a sufrir esto no tengo ninguna duda pero estoy estoy convencido que vamos a ganar partido y de bajas son las mismas que la que se tenía para el partido del pasado sábado frente a la balona bueno vuelve Lolo que ha tenido dos amarillas y los demás siguen con con Javi con Omar siguen lesionados siguen lesionados estos dos dos jugadores vuelve también usted al banquillo como ha vivido el partido frente a la balónpedica alinense bueno se sufre más viendo de de fuera porque no puedes ayudar el equipo pero bueno lo Padilla Juanjo David todos han hecho un gran trabajo y nada seguir seguir trabajando y seguir luchando porque tenemos otra oportunidad mañana